La misma cama Nuestra canción en la radio y tú ya no estás Mi alma se rompe si alguien te llega a nombrar Se quiebra mi vida y está todo mal Todo me suena Fui un tonto y ya es tarde para lamentar Cuidarte más Todos mis momentos tardes Y ahora no estás Haberte raptado Y ahora ya bailas siempre Con el hombre que está en mi lugar Así no era yo Seré el que te fallé Y seguí muy tarde para reparar mi error Tan solo escucha mi amor Espero te compren flores Que en poderte mirar Espero que Él te llene De felicidad Y que te lleve de noche Y que sea Él El hombre que no supe ser Y que sea Él El hombre que no supe ser No Vos y yo Vos y yo Toda la vida juntos Siempre Siento que estoy Perdiendo a mi amiga No puedo creer que esto sea el final Parece que lo que eres así Y si es real Y si es real No quiero saberlo No hables De lo que estás diciendo Por favor No me cuentes que duele No hables No hables De lo que estás pensando No necesito razones No me cuentes que duele Sube No hables De lo que estás diciendo Por favor Deja de explicar No me cuentes que duele No hables De lo que estás pensando No necesito razones No me cuentes que duele 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 Pasan los días Y tú no estás Y tú no estás Y aún yo siento Estivar Oigo tu voz Al llamar Y el dolor No duele Si puede volver a verte ¿Cómo decir por siempre? Aún estaré aquí esperándote Si mi corazón se rompe y tal vez Aún estaré aquí esperándote ¡Cumbia! ¡Vaile! Quizás hay forma de cambiar Nuestro amor Y si al final la puedo hallar Voy a luchar ¡Cumbia! Poco a poco Y me estás volviendo loco Muchas gracias Si mi corazón se rompe y tal vez Aún estaré aquí esperándote No No ¡Cumbia! 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 Me hubiera encantado decirte de frente Compiéndote a los ojos ¿Y dónde está la palma arriba? ¡Dale, dale, dale! Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces ¡Vamos! La última noche no fuiste la de siempre Me entrego extraña Eras diferente Me diste en frialdad y un vacío tan fuerte Amarca tu tiempo No fue suficiente, ¿no? ¡Dale, dale, dale! Tengo que hacer Quisiera olvidar que en tus brazos estuve ¡Muchas gracias, chilecito! ¡Muchas gracias, chilecito! ¡Dejémoslo así! ¡Muchas gracias, chilecito! 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 Solo que nunca, no puedo mentir, que volando el pedazón Yo sé que no pude dar todo por ti, y no, dejémoslo así Y no, oh, oh Eres en pocas palabras, la mejor Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos en el enamorador Y no puedo comparar, yo no he conocido a nadie que te pare Eres la mejor de todas, para describirte las palabras Sobrar, como dice, como dice la pro, la que es buena amante si estamos a sorar La que un día feliz y gasta su tiempo solo en comprarle Pero eres algo más que enamor de mi vida, y eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo, no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras, y el que no baila es un aburrido Baila, baila, baila Pero eres algo más que enamor de mi vida, y eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo, no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras, la mejor de todas Oh, 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 oh